Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari SF90 Straddle y como dice el título de esto, llegó el híbrido de Maranelo bueno, el primer super deportivo híbrido enchufable de la automotriz de Maranelo acaba de presentarse, se ha presentado ya de manera oficial ofreciendo unas cifras bien grandes de infarto y una imagen bien atractiva, bueno, todo ello sin olvidarse del cuidado por el medio ambiente porque cuenta con la pegatina eco de la DGT y ahora vamos a hablar de aquello bueno, los entusiastas del motor como yo en general y también de Ferrari también como yo tienen una cita muy especial durante el día de hoy es que uno de los autos más importantes de la firma italiana acaba, se ha descubierto públicamente se trata del primer híbrido de producción en serie de la firma de Maranelo Ferrari se llama Ferrari SF90 Straddle bueno, la denominación no ha sido elegida por casualidad ya que es la misma empleada en el monoplaza de la automotriz italiana para la actual temporada de Fórmula 1 bueno, además de su coincidencia con dicho modelo el nombre de este auto híbrido rinde homenaje a los 90 años del equipo de Maranelo en la competición postulándose como el cabalino rampante más prestacional que jamás ha fabricado la automotriz italiana y bueno, un modelo que mezcla algunos rasgos de los productos que han salido de la fábrica de la casa luciendo una apariencia muy única y muy llamativa bueno bueno, si estamos viendo las imágenes que vienen junto con esta información nos damos cuenta que el SF90 Straddle reúne algunas características de los modelos 488 GTB y SP38 sin olvidarnos de un J50 que parece haber sido una de las principales fuentes de inspiración para los ingenieros de la marca automotriz italiana y bueno, en la parte frontal presenta unos grupos ópticos dobles bastante delgados con unas líneas muy marcadas y también un parachoques con generosas entradas de aire y una pieza central de color negro su perfil lateral nos recuerda, bueno, al reciente F8 Tributo que se presentó este año en Ginebra y mientras que la saga se asemeja con la del J50 ya mencionado antes además con una cubierta de motores negros y varios elementos aerodinámicos muy vistosos así como dos tubos de escape centrales el interior por su parte es un habitáculo innovador que ahora incorpora una nueva pantalla curva de 16 pulgadas que va detrás del manubrio o volante o timón como quieran decirle la cual muestra toda la información relevante sobre los parámetros de la conducción al mismo tiempo que gestiona el sistema de infoentretenimiento además este automóvil cuenta con una nueva interfaz de usuario sensible al tacto en todo el tablero y también en el volante prescindiendo así de la mayoría de botones a los que se acostumbran sin olvidarnos de la presencia de un Heavy Up Display bueno, lo más importante de este automóvil es su sistema profulsión híbrido porque está formado por un motor de 4 litros tipo V8 una variante del 3,9 del modelo 488 pista y bueno, hay tres motores eléctricos dos de ellos se encuentran situados en el eje delantero y el tercero está ubicado entre el motor y la caja de cambios bueno, de esta manera obtiene una potencia total de 1000 caballos de fuerza a 7500 revoluciones y como par máximo 800 Nm a 6000 revoluciones por minuto transmisión al asfalto a través de una caja de cambios que bueno, es de doble embriague y tiene 8 velocidades y bueno, gracias a este sistema híbrido este modelo cuenta con tracción a las cuatro ruedas lo que permite alcanzar a este auto los 100 km por hora en 2,5 segundos los 200 en 6,7 y alcanza una velocidad máxima de 341 km por hora para poder ofrecer estas cifras no solo es importante el sistema profulsión sino también su plataforma ligera construida en una combinación de aluminio que está hecho con alta resistencia y también fibra carbono frenando la báscula en 1600 kg bueno, no obstante aquellos que busquen la máxima ligereza podrán optar por la variante aceto-fiorano que reduce el peso en tan solamente 30 kg y ofrece una estética diferenciadora y bueno y de otra cosa que no vamos a poder olvidarnos de otro de los grandes protagonistas de este auto y no es otro que un paquete de baterías de iones de litio encargado de mover los motores eléctricos de este automóvil con una capacidad de 7,9 kW y bueno el híbrido de Maranello puede moverse libremente por la ciudad sin preocuparse de las emisiones de CO2 hasta un rango de 25 km por lo que se puede optar a la pegatina eco de la DGT y bueno se espera que las primeras las primeras ejemplares o unidades como quieran decirle vaya se metan a la cadena de producción a finales de este presente 2019 y el precio podría rondar entre los 385 mil euros algo así como 114 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chilenos 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 chilenos